Secretos de los Famosos A Erika Buenfin la mandan a bañar y le dicen que la van a revolcar. Desde que TikTok comenzó a volverse popular, miles de personas lo han utilizado y se ha convertido en la aplicación de videos del momento, lo cual ha despertado la inquietud y curiosidad de algunos artistas como Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Edwin Luna, Kimberly Flores, Laura Zapata, entre muchos otros, quienes han decidido crearse una cuenta y compartir contenido. Tal es el caso de Erika Buenfin, la actriz mexicana desde que conoció la aplicación no ha perdido la oportunidad de compartir con sus seguidores distintos videos llenos de comedia, drama, acción y parodias, razón por la cual se coronó como la reina del TikTok. Luego de obtener esta clasificación, Erika ha continuado compartiendo videos en sus cuentas de TikTok e Instagram, logrando así llegar a más público y darse a conocer, demostrando el motivo por la cual la denominaron una figura importante de la aplicación, nada más y nada menos como la reina del TikTok. Constantemente, Erika comparte videos con los que se ha convertido en la sensación de las redes sociales, logrando que tanto jóvenes y adultos decidan tomarse un poco de tiempo para ver su contenido y entretenerse. En uno de los últimos TikTok que compartió a donde aparece bailando, y en la descripción se puede leer Actitud Viernes desde el Camerino. Dicha publicación lleva ya más de 604 mil me gusta y cientos de comentarios como No puedo con la Buenfil, es perfecta. Ja, 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 me encanta verla con sus TikTok. ¡Qué buena actitud! ¡Eres la mejor! ¡Eres genial! Actitud simplemente. Muy bien mi reina, tú barres con todo lo que puedes, todo te adoro. Ja, 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 me encanta Erika, sigue haciéndolo. En otra publicación de Instagram lleva más de 390 mil me gusta y se lee, así nomás, no va a venir. Y cientos de comentarios como Ja, ja, ¿y de dónde sacas tantas puntadas? Están geniales, saludos. ¿No vienes entonces pues? A diferencia de otros artistas, la mujer nacida en Monterrey se mantiene muy activa en la plataforma y no solo comparte videos de su vida laboral como otros famosos, sino que hace distintas parodias que se han vuelto virales en internet, algo que la diferencia de los demás. La fiebre de esta aclamada aplicación parece continuar en el mundo, es por eso que probablemente la famosa siga subiendo contenido de entretenimiento para sus fanáticos y haciéndose de muchos más seguidores, quienes disfrutan de lo que hace y lo hace muy bien. ¿A ti qué te parecen los TikTok de Erika? Déjanoslo saber en los comentarios y ¿cuál es tu favorito? Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto. ¡Suscríbete al canal!